Ballesteros, Hidalgo, son torturadores conocidos de aquella época y me vais a permitir que os lea un testimonio de una persona que además hoy está con nosotros y que recojo en el libro y que a mí personalmente me impactó especialmente. Lurgorri, Guernica, año 1972. Es agosto y la gente está en la calle, en las tabernas, se divierten. Aparecen dos guardias civiles en una vespa, están ebrios. Tal vez se cruza una mirada, un comentario, nada es pretexto suficiente para lo que acontece. Uno de los guardias civiles empuña su metralleta y vacía el cargador contra un arbolado cercano. Javier González Arrospide Bafi, como todos lo conocen, recoge los casquillos. Tal vez interponga denuncia por la estúpida y peligrosa bravoconada de los beneméritos. Sigue con sus amigos comentando el lamentable espectáculo cuando regresan dos compañeros de los anteriores. Se llevan a Bafi. Le conducen al cuartel de Guernica, donde el capitán Hidalgo en persona le recibe a puñetazos. Es conducido al garaje. Le atan las manos a un Land Rover y a los pies a otro. Arrancan este último. Al estirar, el cuerpo queda a flote, sacando ruido de todos los huesos. No siendo suficiente, en esta posición le golpean entre cuatro y cinco hasta que llega uno al final y me pega una patada en la cabeza, que me deja sangrando por el oído, nariz y boca. Estas son sus palabras. Ahí pierde el conocimiento. Cuando despierto, uno me lincha la sangre de la cara con un trapo lleno de grasa, el de limpiar los coches. Bafi ha sido descoyuntado. Sus huesos han sido sacados de las articulaciones, dislocados. Las vértebras desencajadas. Los ligamientos tensados hasta la ruptura. Esto es uno de los testimonios más llamativos que creo que aparece en este libro, sin hacer de precio de otros muchísimos que han sucedido y que sucedían con esta brutalidad en esta época. Estos torturadores, en ningún caso, como digo, quitando el caso de Kreis, que fue por otro motivo, sin ningún tipo de relevancia, nunca jamás han sufrido ningún tipo de, no voy a decir juicio, pero al menos ningún tipo de depuración, ningún tipo de petición de responsabilidad dentro de los cuerpos en los cuales han militado. En la época de la transición se producen una serie de cambios, principalmente porque entran a formar parte ya del sistema una serie de médicos forenses, de jueces, incluso de abogados, que creen realmente en algunas de las garantías que la Constitución que acababa de aprobarse salvaguardaban. Estos forenses, estos abogados, estos jueces, trabajaban acercándose a los centros de detención para preocuparse, es algo completamente novedoso en esta época, para preocuparse por cuál era la situación de las personas detenidas. Y os podéis imaginar que la respuesta que recibían de estos centros de detención, pues generalmente era la de, bueno, no sabemos de qué nos habla, no, aquí esta persona no está detenida, no, no sabemos si ha estado aquí, se le ha llevado, ya ha sido conducida a Madrid. Sin embargo, estos jueces forenses y abogados, van a comenzar a realizar una labor, diría, muy profunda de investigación de todas las actuaciones en las cuales se estaba produciendo la tortura. En aquella época de la transición, realmente los torturadores con qué mentalidad funcionaban y con qué libertad lo hacían pensando que era inviable el que podrían ser, bueno, podrían ser sometidos a algún tipo de juicio, pero realmente, realmente, sí que hay algunos casos en los cuales acaban en juicio, no solamente en juicio, sino en condena. Como decía, en el caso de los hermanos Solarra, concretamente José Marí, denuncia que con él se ha aplicado una especie de balancín, que es una especie de tabla en la cual atan a la persona detenida para facilitar de esa manera el meterle la cabeza, sumergirle la cabeza en una bañera y aplicarle el tormento del submarino. Aquel aparato le dejaban unas marcas en el pecho que tenían como origen el borde del barreño, en el cual la fricción que le estaba sometiendo el barreño en el pecho. Tuvo que declarar el entonces todavía comandante Rodríguez Balindo y decía que las heridas aquellas se las habría hecho porque se había caído. Era la mentalidad de aquella época. Con una justificación así tenía que valer para no llevar más allá la investigación. Sin embargo, en el punto llora se recogía una especie de anécdota que os quiero leer. Bueno, precisamente cuando alguno de los guardias civiles que habían practicado estas torturas fueron sometidos a juicio y fueron a declarar delante de uno de los jueces que llevaban estos casos de tortura. Sucedió en uno de los careos. Nos imaginamos el diálogo. Sí, señor juez, él es uno de los que me torturaba por Domínguez Tuda. Este sería Olarra hablando en el careo. Le voy a decir más. Le llamaban el Goli. Creo que de Goliad, porque es un tío alto y fuerte. Yo el Goli, replicaba el guardia. No hombre, no. Lo habrá soñado. Me llaman por mi nombre, José Domínguez Tuda. Algunas veces incluso por el segundo apellido, pero Goli ni hablar. Además en la guardia civil no usamos seudónimos. El careo termina y así se queda la cosa. El juez encarga a un funcionario que salga al pasillo y comunique a los guardias la fecha para la nueva citación. El funcionario lee los nombres en voz alta. Manuel Macías Ramos, Rafael Sánchez Fernández, José Antonio Román Díez y José Domínguez Tuda. José Domínguez Tuda. Repite por tercera vez y un guardia se descuida en exclamar. ¿Quién? Goli. Se acaba de marchar. Este es el elemento por el cual el funcionario, el secretario, después da testimonio y Goli Domínguez Tuda es condenado a tres meses de prisión por haber sometido a torturas a tres hermanos Olarra y a Ola Echea. Es una época en la cual, como digo, los torturadores no eran conocidos, pero comienzan a ser conocidos porque son llevados a juicio y en algunos casos castigados. En algunos casos castigados, 62 torturadores convictos son los que ha habido en este periodo, de los cuales, como digo, sufrieron penas de prisión entre dos y cuatro meses de cárcel, en algunos casos por delitos de torturas y lesiones realmente escalofriantes. ¿Cuántos de estos cumplieron con sus penas? La mitad, 27, fueron inmediatamente indultados y del resto lo único que hemos podido trazar es, de alguna manera, que la gran mayoría jamás se acercaron nunca a una prisión y en algunos pocos casos hemos podido saber que fueron llevados a cárceles militares en las cuales recibieron un trato absolutamente, como os podéis imaginar, de favoritismo total. Inmediatamente accedieron a beneficios penitenciarios y posteriormente sí que ha sido más o menos sencillo el trazar la línea de ascensos y condecoraciones dentro del cuerpo que a estos guardias civiles y policías nacionales torturadores se les fue aplicando. Había dicho en los movimientos, en el movimiento proamnistía de aquellos años, que si se quería ascender dentro de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, lo mejor era ser un torturador condenado. Era la mejor manera de ascender en el escalafón. En un tercer periodo que me he llamado de democracia para que todos nos entendamos, pero parece absolutamente contradictorio hablar de tortura y democracia en la misma charla, pero en ese periodo llamado de democracia lo que se aprestan es a corregir todos los errores que se habían producido, todas esas especies de goteras, todas esas filtraciones que se habían dado de casos de tortura que llegaban a los tribunales y que después tenían una condena. Es la época en la cual se intenta hacer ver que la tortura ha desaparecido, que la tortura es cuestión del pasado, que la tortura tal vez existió pero no ahora. Es un poco el domic vascones, ¿no? Sí, tal vez el anterior gobierno tuvo que gestionar casos de tortura, pero no el actual, ¿no? Y luego el siguiente gobierno repetirá eso, ¿no? No, no, el gobierno anterior tal vez cometió casos de tortura, pero no la actual, ¿no? Y así es algo que se ha ido manteniendo casi casi pues hasta el día de hoy. Como digo, la tortura ha estado presente en la época de la democracia, pero lo que se ha hecho es practicar una tortura con mucho más cuidado, una tortura con un punto de vista mucho más científico, que deje mucha menos marcas y que sobre todo lo que deje es menos evidencias para que después se pueda probar en un juicio o probar en un proceso que realmente la tortura existió. Han existido algunos casos en los cuales la tortura científica, como digo, ha fallado. Los casos se empezaron a llevar a Madrid con la idea de que los jueces, los forenses y los abogados que trabajaban en las cuatro provincias vascas estarían lo más distanciados posibles de los casos y de esa manera ya en Madrid la tortura se podría practicar de una manera mucho más tranquila y además sabiendo que los abogados de oficio que se presentarían, que los médicos forenses que entrarían a hacer las visitas a los detenidos y las detenidas y que los propios jueces iban a cerrar filas en torno al torturador, si bien hay algunos casos en los últimos años como el de Gurute Yanzi que han sido clarificadores también a ese sentido. Cuando Gurute Yanzi muere en el cuartel de Tres Cantos ni tan siquiera se sabía que se estaban llevando a los detenidos y a las detenidas a Madrid. Se pensaba que les tenían en cuarteles, no se sabe si en Euskaldería, si a medio camino, pero ni tan siquiera se sabía realmente dónde se les estaba llevando. La dinámica esta de llevar a Madrid a los casos está buscada con una función única y exclusivamente de ocultar algo que practicado aquí tenía riesgos de que salga la luz. En ese sentido, se lleva a cabo la negación de que la tortura es algo que existe y para eso se va a recurrir precisamente a los famosos manuales terroristas que dicen que hay que denunciar torturas y intentar de esa manera desprestigiar absolutamente toda la denuncia en ese sentido. Aún así, ha habido casos. En el 92, el caso de Quepa Urra llevó la condena de, me parece, hablo de memoria, tres guardias civiles, lo cual fue un caso realmente importante porque inmediatamente de recibir la condena fueron indultados y este caso tuvo que llegar hasta las Naciones Unidas ganando además el caso, ya que las Naciones Unidas condenaban al Estado español por no reparar, por no rehabilitar a una persona que había sufrido la tortura al dar el indulto inmediato a sus torturadores. Otro de los casos en los cuales yo considero que no podemos dudar de que se dieron casos de tortura es el de Porto y Sarasola, si bien el Tribunal Supremo luego tuvo que venir a corregir la opinión de un juez autóctono, otra vez lo que os estaba comentando, la dicotomía entre lo que interpreta un juez de aquí y lo que interpretan los jueces de allí y elementos tan importantes como las declaraciones y las recomendaciones de organismos internacionales en torno a la cuestión. O sea, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, tenemos tres condenas contra el Estado español por no investigar casos de tortura, el caso San Arguimiro, el caso Beristain-Ukar y el caso Marcello Tamendi, bien conocidos. Declaraciones institucionales internacionales en torno a la utilización de la detención incomunicada como una de las cuestiones que más fácil evidencia que algo sucede, tener a una persona durante cinco días en una detención sin ningún tipo de contacto con el mundo exterior, en Naciones Unidas se interpreta que ya de por sí es un trato cruel o inhumano. En Naciones Unidas tienen una estimación de que una persona durante dos días que no tenga capacidad de comunicarse ni con sus familiares, ni con sus médicos, ni con sus abogados, está recibiendo ya de por sí un trato cruel, inhumano o degradante. Relatores, expertos, una pléyade de personalidades han pasado por el Estado español para recordarles que durante esta época de la democracia se mantiene la presencia de la tortura. Oso latza izan da, comentatzen nuen, baina ezin nuen alde bat eragutzi, torturaren aurrean jarri izan den arresia. Esken fina, torturaren aurkako borroka hor maiganean egon izan da eta honek jartzen dio nola baet limitea torturaren existentziari. Aplausos